Para mi academia ha supuesto una experiencia en grupo increíble, aparte de aprender sobre innovación, modelos de negocio y el día de mañana voy a saber desarrollar un proyecto y en equipo. Pues la charla que más me gustó fue de biomedicina, puesto que aprendí muchísimas cosas que yo no sabía de ese mundillo y la verdad es que me quedo con esa. Yo te recomiendo academia porque vas a aprender mucho con tu equipo, vas a aprender mucho sobre cómo empezar un proyecto de empresa, vas a aprender a moverte, a hablar con gente empresaria, también vas a aprender mucho sobre la vida y por lo que han pasado a otros empresarios que hoy en día son importantes y a mí me ha encantado.